Bien, todo bien. ¿El disc amarillo mío? Sí, ese hombre está bien. En el disc que trabajo. Sí, mami. Él está que hacer llegar. No, no te preocupes, ahorita todo bien. Está todo resuelto. ¿Qué? Ay, ya llegó, mami. Te llamo más tarde. Ok, bye. ¿Y tú, cuchicuchi, qué es lo que te pasa? Ay, hombre. Yo estoy triste. ¿Estoy triste? Ay, pero, ¿qué es esa cara? ¿Qué te ha pasado? Dime. No, te tengo una mala noticia. Yo no sé ni cómo decírtela, pero... Diga por la boca. Sí. No, mi amor. Simplemente me cancelaron del trabajo. Ese problema, que ahora mismo no tengo trabajo. Estamos quedando, digo yo. Ay, Dios mío. Pero no te preocupes, mi amor. La casa es propia. La luna la robamos del vecino. El agua, tú sabes que la cisterna, eso resuelve. Que no pagamos tampoco. O sea, no, no, no es tan grave, de verdad. Bueno, mira, y es verdad lo que tú dices. Nosotros tenemos esta casa propia. No pagamos luz porque estamos pegados. Aquí el agua no se cobra. O sea, ni tenemos deuda. Sí. Eso es lo más preocupante. Ahora sí, ahora sí yo te digo una cosa. Que lo que me preocupa un poco es que hay que buscar un par de pesos para el alimento que nosotros consumimos. Es el único detalle que hay. No, mi amor. Es una preocupación. El Señor nos ayuda con eso. No te preocupes. Sí, es verdad. Ay, tú eres tan linda. El Señor Jesucristo. Sí, sí, sí. El Señor Jesucristo. El Señor del colmado que me da lo mío. ¡Para!